Voy a abordar el tema de los aspectos éticos que se deben tomar en cuenta al realizar el trabajo de campo. Comenzando un poco sobre a qué se refiere con este término, tiene que ver con las normas y valores que pueden mejorar el desarrollo de las actividades que se van a realizar en la investigación. La ética en el trabajo de campo tiene la finalidad de formar a nuevos lingüistas, activistas de lengua y de todo investigador que realice algún trabajo de campo. Las investigaciones que se lleven a cabo en nuestras lenguas y comunidades deben estar apegadas a las normas éticas comunitarias. En este apartado mencionaré algunos datos relacionados con los estudios en comunidades indígenas en México. Bueno, se destaca sobre todo las metodologías tradicionales que se han seguido al realizar investigaciones de campo. Y también la relación que existe entre el investigador y el objeto de estudio se caracteriza por ser de investigador a informante, experto a inexperto, civilizado a primitivo, rico a pobre. Y bueno, todas estas actitudes y opiniones han llevado las políticas públicas del gobierno mexicano a deshacerse de gran parte de la diversidad lingüística. Estas mismas actitudes han propiciado la entrada de organizaciones internacionales como el Instituto Lingüístico de Verano, que arribó a México en 1948. Los miembros del Instituto Lingüístico de Verano tenían la finalidad de realizar investigaciones lingüísticas en las lenguas mexicanas, incluyendo la lengua chatina. Y bueno, dentro de las actividades o los trabajos que realizaban era el desarrollo de diccionarios, materiales pedagógicos y la publicación de diversos artículos sobre diferentes aspectos de la gramática de la lengua. Pero el principal objetivo fue traducir la Biblia y crear iglesias protestantes en la región chatina. Sin embargo, hubo problemas porque muchas de las creencias del Instituto Lingüístico de Verano estuvieron en contra de las concepciones de los pueblos chatinos, como el culto a los ancestros y a la naturaleza. Estas conductas del Instituto violan la finalidad del método científico, el cual busca determinar que una investigación se lleve a cabo de una manera objetiva. Dentro de las consideraciones éticas para emprender la investigación está la de seguir los protocolos de la Junta de Revisión Interna, que es el IRB. Y bueno, este tiene la finalidad de asegurar que los investigadores no causen daño, no hieran o manipulen a sus participantes de sus investigaciones, especialmente a las poblaciones protegidas, como personas que tienen alguna discapacidad, los niños y los prisioneros. Y en caso de que los investigadores no tengan el IRB, no pueden llevar a cabo su investigación, ni representar a su organización, ni publicar datos recolectados en la comunidad. Y bueno, esto ayuda a crear metodologías de investigación más equitativas, comunitarias, colectivas, y bueno, con respeto, siempre manteniendo este respeto hacia las comunidades donde se está realizando, donde se realiza la investigación, así como el conjunto de conocimientos que se trata de preservar. El otro aspecto es informar y obtener el consentimiento de los hablantes. En este punto, el investigador que trabaja con adultos, niños o con personas con discapacidad, tiene la obligación de informar y obtener el consentimiento de los hablantes. El tercer punto es establecer de manera clara el tipo de investigación que se realizará. Y el último es plantear a los hablantes los objetivos de la investigación. Este último punto consiste en explicar no solamente a los participantes, sino también dejar muy claros estos objetivos a las autoridades y a la población en general. Dentro de las orientaciones éticas, para situaciones específicas, se toman en cuenta varios puntos. El consentimiento de personas con discapacidad, menores de edad o prisioneros. Si es una persona adulta y cuenta con todas sus capacidades mentales, el permiso se obtiene del mismo participante. Si es una persona menor, el permiso se obtiene de la persona responsable. Y si es un prisionero, el permiso lo otorga el participante y el Estado. La firma de consentimiento puede ser físico o en audio. Es decir, que si el participante se rehúsa a firmar el documento, puede otorgar el permiso a través de una grabación. Cuando se trata de hacer grabaciones en lugares públicos, es importante obtener el consentimiento de las autoridades y pedir permiso a la población. Asimismo, como cuando se trate de documentar en un evento público, ya sea una ceremonia o una boda, es importante planear para pedir permiso antes de realizar la grabación. Y otro de los aspectos es cómo acercarse a un posible participante. Primero sería ganar confianza, asistir a los lugares y eventos donde se desee grabar y hacer una primera visita que sea coloquial. Es decir, donde el investigador se presente sin cuadernos ni equipos de grabación. Y otro de los puntos es cómo establecer con autoridades locales. Las autoridades deben conocer nuestro trabajo porque como representantes, ellos tendrán que responder ante dudas, tanto de los habitantes como de la gente de fuera. Entonces, es importante también presentar una carta membretada de la institución a la que representamos y en esta carta se debe detallar la razón por la que nos encontramos en la comunidad. Así también es importante presentar otra carta, que es la carta consentimiento, donde se exponga que el hablante colaborará con el equipo, o más bien que el hablante está dispuesto o desea colaborar con el equipo. Hay que tomar en cuenta que habrá comunidades que estén fragmentadas, ya sea por diferencias de tipo partidistas o religiosas. Cuando se trate de diferencias religiosas, será conveniente buscar una manera de trabajar con las diferentes facciones religiosas. Y pues cuando se trate de fragmentaciones de tipo político, pues también investigar las condiciones sociopolíticas de la comunidad, hablar con los grupos y plantear bien los objetivos. Y bueno, hay que hacer lo posible de trabajar con la comunidad, siempre sin hacer diferencias. Dentro de este punto, el investigador debe evitar que el colaborador tome alguna sustancia con la finalidad de ser observado. Si el investigador se salta esta norma, viola los principios éticos y corre bajo la responsabilidad del investigador cualquier consecuencia que se suscite. ¿Cómo mostrar a los hablantes y su cultura en público? Poner a disposición de la comunidad los materiales de investigación es uno de los principios. La retroalimentación entre investigador y comunidad, es decir, que el investigador mantenga informado a la comunidad o a su colaborador acerca de las nuevas investigaciones. Esclarecer cómo se usarán los materiales. Dentro de este punto, el investigador tiene la obligación de informar al colaborador o a la comunidad de que los materiales se usarán en conferencias o en publicaciones. Tener el permiso para mostrar las imágenes en público y cómo desea ser visto el hablante. Algunos materiales deben restringirse por lo menos 75 años. Dentro de este punto, se menciona que hay hablantes que no tienen problemas de que otros vean su imagen, pero cuando se trata de personas de la misma comunidad, pues se inhiben. Por lo tanto, ellos tienen el derecho de restringir este material para miembros de su comunidad. Evitar diseminar información que puedan perjudicar al informante. No mostrar al participante bajo efectos de alcohol. Es importante respaldar los archivos y para esto se requiere planear cómo mantener el material en un formato que pueda ser accesible con las últimas tecnologías. De esta manera se puede evitar que se dañen los materiales en un incendio, en alguna inundación o por cualquier robo. Para esto se han creado archivos digitales donde el investigador puede depositar sus materiales, como por ejemplo, se encuentra el archivo de lenguas indígenas de Latinoamérica en la Universidad de Texas, el repertorio de Smithsonian, el archivo de lenguas indígenas en la Universidad de Oklahoma. Al planear cómo mantener el material en formatos que puedan ser accesibles con las tecnologías, pues se habla de que no es recomendable quedarse con los materiales porque con el tiempo pueden resultar inservibles. Y da ejemplos de investigaciones anteriores o pasadas donde se almacenaba la información en cassettes. Por lo tanto, con el paso del tiempo, estos materiales resultaron inservibles porque se rompen o la cinta se pega y esto imposibilita la reproducción. ¿Cómo negociar el trabajo que hacen los colaboradores? Plantear desde el inicio el objetivo de la investigación y los beneficios para la comunidad. Dar el mensaje a la población de que el trabajo que se hace es para contribuir al fortalecimiento de la lengua. Por lo tanto, la información deberá ser compartida con la comunidad en un espacio y de forma pública. Considerar si una compensación de algún tipo fue apropiada, ya sea por remuneración, tiempo o conocimientos, para beneficiar a la comunidad. Estos pagos normalmente lo han realizado en la segunda etapa de la investigación, donde ellos requieren realizar el análisis y la transcripción del material. Y bueno, ellos han considerado conveniente como remunerar el trabajo de los colaboradores porque ellos dejan su trabajo diario por sentarse a trabajar con los investigadores. Sin embargo, también hay otras tribus indígenas que tienen solvencias económicas y que pagan a los lingüistas. De esta manera, ellos se aseguran de que el material quede como ellos lo desean. Y al mismo tiempo, los derechos de reproducción del material, o más bien ellos se quedan con los derechos de reproducción del material. ¿Quién puede acceder a estos materiales? Bueno, los materiales con contenido sagrado no deben ser distribuidos abiertamente al público. El investigador debe tener claro las convicciones de la comunidad hacia su lengua y sus tradiciones antes de publicar el material. ¿Quién es el dueño de los materiales recabados? En este punto, se menciona que todos aquellos que participan en la aportación de sus conocimientos son los dueños de ese material. Por lo tanto, son aquellos que cuentan la historia, que cuentan la leyenda, aquel que dice el rezo y, bueno, a la comunidad en general. La sociedad lingüística americana establece los siguientes puntos como parte de la declaración ética. Los participantes tienen derecho a corroborar si la información corresponde a su identidad personal. Los lingüistas tienen la responsabilidad de obtener el consentimiento informado de los colaboradores y que su participación fue voluntaria en cada etapa. Los investigadores deben facilitar el acceso de los participantes a los resultados de la investigación.